Bueno, súper feliz. Teníamos muchas ganas de volver, muchas ganas por las cosas, para esa rueda de ajustes que se dice. Cortamos cosas, cambiamos algunos chistes. Y nada, particularmente para mí fue como muy emocionante. Toda la carga que tiene el espectáculo, lo que decimos, a lo que apuntamos, eso es como que lo que más me emociona. ¿Cuál es el punto ahí de quiebre también lo motivo para vos? Es decir, en este momento ya como me inunda más la emoción en sí. Sí, claro, el final. El final ahí cuando hablamos, bueno, todo esto es lo que le estaba pasando a la escuela, ¿no? 179, cuando empezamos a pasar esos libros, porque eso lo vivimos en todos los tablados. Que nos vengan a traer los libros, los niños, no sé, gente mayor, todo. Nos vengan a traer todo lo que juntaron. Para nosotros eso es todo. Eso es todo. Y es algo que también le ha pasado Aristófanes y ha pasado con tu grupo y es como una esencia también del grupo que a veces va un poco más allá de toda la locura del concurso, de cierta manera. Sí, sí, tal cual. ¿Qué es? ¿Es eso realmente lo que me llena? Bueno, yo he salido en otros conjuntos, pero como me siento en Aristófanes, no me he sentido en otro lugar. Bueno, y aparte te diste el gusto también de disfrutarlo, porque en un momento me iba con fe. De eso también está bueno en la segunda rueda también, de contradictorarse y disfrutarlo. Es tremendo. Ya un poco me lo venía haciendo los tablados. Los tablados hacen lo que quieren. Pero acá dije, bueno, no me lo va a hacer, no me lo va a hacer, ¿no? Y me lo hizo. Lo importante es que también hubo la respuesta del público y está bueno. Sí, eso está bueno. Sí, eso está bueno.